María Mercedes pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo Mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió María Mercedes pa' servirle a usted, un buen día mi son cambió Compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó María Mercedes pa' servirle a usted, que rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, la vida te pregunto